hola amigos como están bienvenidos a un nuevo lunes una nueva semana del tercer mes del año del 2021 que locura que siga pasando el tiempo y aquí estamos usando barbijo bueno no para el vídeo pero si en nuestras vidas cotidianas mi nombre es julián galliano y como cada lunes en un marketer y medio me encuentro muy bien acompañado de gastón funes hola gastón como este va hola julián hola todas y todos muy bien mucho más despierto que la semana anterior así que vamos por más cosas como siempre ya le encontraste el ritmo si me estoy acostando más temprano no había mucho secreto había que moldarse al horario escolar nada más que eso bueno yo por ejemplo cambié tuve que cambiar mi hábito porque para ir a esta frase de hasta la oficina me tomaba el colectivo y desde que arrancaron las clases hay una cuadra de cola y me parece un montón entonces como estoy realmente cerca me tomo una bici y en 15 minutos llego así que estoy yendo todos los días en bicicleta como para está muy bien y de paso haces ejercicio no mejoras la salud sin dudas ahí escuchando rock poniéndole onda hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es la eterna guerra entre facebook y toda la red social nueva que aparezca hacerle competencia toda la red que ellos puedan venir a copiar y quien se ha posicionado en la fuente de inspiración más importante de este último tiempo para facebook es tick tock recordemos que ha copiado de todos lados el mundo facebook y ahora está compitiendo con tick tock un grande de los chinos una fortaleza china una red social muy popular muy potente que ya tiene más de 2 mil millones de descargas y 800 millones de usuarios activos mensualmente lo cual es muchísimo es una bestia cabe recordar que facebook hizo un experimento para competir con tick tock que no le fue muy bien que era lazo no sé cuántos recuerdan lazo cuántos probaron lazo cuántos la descargaron pero era literalmente tick tock era una copia exacta de tick tock solamente con el nombre lazo y era de facebook habrá estado dos años y la terminaron cerrando en el 2021 en el 2020 perdón porque no no funcionó así que ahora la forma de competir con tick tock es dentro de instagram sumaron la función de reels que él está haciendo frente de batalla a tick tock así que hoy vamos a analizar cuatro estadísticas de un informe que acá te dejamos acá abajo el link para que lo puedas leer vos también cuatro estadísticas sobre bueno en cuanto a alcances comentarios y demás entre reels tick tock tick tock y reels cuál va ganando así que avanzamos con esto gastón este análisis vos haces reels o haces tick tock me siento más cómodo con tick tock no sé por qué yo también mira vos yo soy muchísimo más viejo que vos soy de otra generación que tick tock no está pensada para mí pero si tengo que hacer ese tipo de contenido ese tipo de vídeo es tick tock es como reels no no me siento cómodo como usuario como para generar ese tipo de contenido pero no es algo es algo personal por eso te preguntaba porque sos de otra generación quizás la herramienta o la aplicación te resulta mucho más fácil pero es lo que estoy percibiendo así a grande escala que si pensamos en vídeos de 15 segundos o minutos con ese tipo de formato me parece que la preferencia es tick tock que cuando se lo lleva a reels es porque es de facebook y porque es de instagram que es el único motivo por el cual voy a hacer un reels ahora vamos a avanzar en la conversación por cuál deberíamos aprovechar reels no obviamente no estoy diciendo que no lo tenemos que usar porque toda funcionalidad que nos permita generar contenido de valor para nuestro emprendimiento para nuestra marca para nuestro producto y servicio obviamente de un punto de vista de marketing digital siempre lo vamos a utilizar pero como nivel de usuario prefiero tick tock preferís tick tock muy bien vamos a el primer punto sobre este informe analiza el tema de los comentarios analizó una gran base de usuarios de entre reels y tick tockers y demás y los números que tienen son muy interesantes dice que la app china o sea tick tock genera un promedio de 2100 comentarios por vídeo cuando se viralizan cuando se potencian más de 2000 comentarios puede alcanzar fácilmente y en cuanto a reels esa media de promedio baja a 800 muy poco así que según este informe en cuanto a comentarios gana por afano como se sacan argentina tick tock con 2000 versus 800 comentarios promedio esta es una de las maneras de medir el famoso engagement cuál es en el nivel de compromiso que tienen las personas con respecto a un posteo que en este digamos el tick tock no el videíto de este que vamos a generar en la plataforma cómo reaccionan y cómo interactúan las personas que los están viendo obviamente al recibir más comentarios que tick tock estamos generando un mayor engagement con justamente con nuestro contenido entonces por eso quizás mi análisis anterior que prefiero tick tock porque porque genera un mayor engagement con cada uno de los vídeos que vamos pasando no con ese famoso swipe que este sí este no y vamos ahí navegando y recorriendo la aplicación y no sólo en los comentarios gana sino que también en la cantidad de likes el promedio en donde tick tock puede andar bastante bien es en 231 mil me gustas o sea likes destrozando por completo a reels que puedan dar en una media de 100 110 mil me gustas o sea tenemos prácticamente más de 100 mil me gustas de diferencia o sea podemos deducir en base a este informe que reels tranquilamente supera por el doble perdón tick tock supera por el doble a reels así que eso también es una un poco lo que vos decía gastón ahí en cuanto al alcance en cuanto a la reacción no no es alcance es interacciones engagement es interacciones es como las personas se están interactuando con ese vídeo así por los datos que mencionaste el comentario es muchísimo más del doble y los likes es también un poco más del doble con lo cual el engagement total que es que genera es muy relevante el detector sí creo que ahí es como no sí sé más fácil pero la aplicación es más amena para justamente generar estos likes si de esto me gusta y lo que está detrás de esto es la inteligencia artificial del famoso algoritmo de por qué te voy a proponer este contenido porque te voy a proponer lo otro entonces ahí en funcionalidad de la publicación me parece que esa inteligencia artificial hace que genere un mayor engagement justamente con todas las personas que están generando vídeos en tick tock y son mostrados a los demás usuarios exacto en lo otro fuerte que tiene tick tock es es más fácil encontrar audios es más fácil encontrar música se más fácil encontrar los challenge es como que está todo ahí muy servido de una forma muy práctica para que te puedas subir a cualquier movida rápidamente entonces tick tock también tiene esa facilidad para encontrar y producir contenido porque rápidamente puedes encontrar audios rápidamente puedes encontrar inspiración al toque y esa es una de las grandes fortalezas no que tiene tick tock cuando lo comparamos con reels si en la parte de producción en sí del vídeo el sticker el audio está más accesible más fácil de armar el tick tock final ahora el cuarto dato que es muy interesante hasta ahora viene ganando por afán o tick tock sin embargo sin embargo en cuanto a reacciones gana tick tock pero en cuanto al alcance y esto es lo interesante tick tock tiene una media de un ciento cuarenta y cuatro por ciento superior a lo que puede llegar a un alcance de tick tock ok acá hay un análisis que dice dice tiene una media de ciento cuarenta y cuatro por ciento superior al número de followers de la cuenta que que alumbra tales vídeos por el contrario en tick tock este porcentaje es mucho más reducido de apenas un 25 por ciento según este análisis de tus seguidores en reels tenés un porcentaje una posibilidad de alcanzar un ciento cuarenta y cuatro por ciento más de ese número para difundir tu contenido cuando en tick tock de tus seguidores quizás te los muestra un 25 por ciento más bueno de alcance si acá me paro si se quiere desde el punto de vista de agencia de publicidad y obviamente cuando se piensa en un cliente en promocionar un producto o servicio es instagram barra reels y no es tick tock en tick tock que se suele hacer es vamos a generar un contenido para que sea orgánico y se viralice pero justamente en instagram barra reels en realidad cuando hablamos de publicidad y de alcance de reels no nos olvidemos que reels está entre con no sé si va a ser la palabra adecuada y técnicamente correcta pero está embebido dentro de instagram por eso tiene este alcance este reach que llega a la mayor cantidad de personas porque son usuarios de instagram no son usuarios de reels en realidad entonces al tener más usuarios de instagram obviamente la funcionalidad reels tiene una mayor exposición y esto es lo que hacen que tenga un mayor alcance que tick tock cuando se quiera promocionar un producto o un tipo de vídeo si a nivel publicitario creo que hay una diferenciación y entre que tick tock está siendo utilizado si se quiere para producir contenido orgánico y los reels barra instagram para promocionar todo lo que sería pauta publicitaria esto es porque al principio como toda red social no invade publicidad recién ahora tick tock está generando espacios de publicidad hay que ver después cómo va a evolucionar eso instagram ya los tiene instalados hace bastante tiempo dentro del posteo dentro de las historias patrocinadas y dentro de los formatos de reels también ya tiene construida obviamente todo su aparato publicitario todos sus formatos propios entonces creo que en este punto cuando hablamos de alcance obviamente reels va a ser muy superior a tick tock aparte hay que tener muy presente el dato de cuántos usuarios activos hay de forma mensual tick tock tiene una media de 800 millones de usuarios activos mensualmente y en cuanto a instagram tiene más de mil millones de usuarios activos mensualmente entonces hay mucho más público ahí y en cuanto a algo que vos dijiste de la publicidad hace unas semanas leía un artículo que decía que la unión europea iba estaba elevando si se quiere denuncias o ciertas quejas a la empresa que produce tick tock por publicidad engañosa por utilizar muchos menores de edad para promocionar cereales leches productos lo que sea y que eran publicidades engañosas que no quedaban en claro como que hay todo un problema ahí obviamente no es un problema en sí de la red social sino más que nada quizás de las marcas pero bueno la red social ahí como si ya está establecido más en instagram y en el mundo facebook está empezando a madurar en esta etapa no más si se quiere corporativa a la hora de las publicidades porque hoy en día hay muchos baches ahí hay muchas cosas que no es tan claro y ya hay varias denuncias con respecto a publicidad engañosa que se realiza en tick tock publicidad que parece un vídeo común y al final era un súper chivo este esto parte también desde el mismo crecimiento de la plataforma sí y lo otro que me llama la atención en muchos vídeos que vi de tick tock es que terminan diciendo seguime en instagram seguime en instagram justamente creo que por eso porque los influencers si bien están generando muchos contenidos en tick tock no están rentabilizando tanto si bien hace un tiempo hablamos que tick tock iba a pagar por la producción de contenido no está resultando bien no está exacto si es claro entonces los famosos influencia micro influencia independientemente de la envergadura y la cantidad de followers que tenga cada uno de ellos las herramientas para monetizar lo que ellos hacen siguen prefiriendo instagram y no tick tock pero están prefiriendo tick tock para generar contenido de hecho 100 si paseas por reels de 10 vídeos que vas a ver 6 te aparece el logito de tick tock porque lo exportan desde ahí exacto este los traen de allá y los meten en instagram de los 10 vídeos también hay dos que utilizan cowboy por ejemplo también otra plataforma mucho más chica que estas dos pero también que la utilizan para descargar audios editar y lo suben ahí es como que instagram hoy tiene la vidriera más grande pero internamente es elegida tick tock para la producción un poco como esto que venimos hablando es elegida para la producción para la realización del vídeo pero la gran vidriera para promocionarte para ser más serio si se quiere sigue siendo instagram que a su vez tiene el formato de fotos de tick tock no lo tiene y las fotos siguen funcionando siguen teniendo un gran alcance y siguen funcionando muy bien así que también es por eso que mucha gente dice te gusta mi tick tock buenísimo pero por favor seguirme también en instagram porque a las marcas la gran mayoría de las marcas sólo están en instagram no utilizan tick tock entonces si quieren trabajar con algún influencer les va a interesar que también lo promocionen en instagram si acaba el formato también porque bueno en instagram usamos a nivel imagen y vídeo el formato cuadrado en 1080 por 1080 que obviamente tick tock y real se utiliza en el formato story no que es en la pantalla completa vertical que distinto también de ahí se puede hay otro tipo de elaboración estética y gráfica no a contemplar pero si nos enfocamos directamente en tick tock y real eso es brillante producimos en tick tock y lo exportamos a instagram para generar en monetización una cosa de loco jamás no pensé que iba a suceder eso nunca pensamos que se iban a complementar tantas redes no es verdad todos pensamos que iban a hacer como un mundo sin que no se conectaron y al final son todos interconectados de hecho instagram estoy cansado de ver vídeos de recortes de twitch está lleno de recortes de vídeo reacción de peleas por ahí de todo lo que pasa en twitch ya está en instagram tipo todo lo que pasa en twitch ya está en tick tock ya está en facebook como está todo hiper conectado que está buenísimo pero digo que loco como como sigue evolucionando todo a un mundo interconectado ya sin problema entre las plataformas interconectado y fraccionado en contenido porque en realidad cuando querramos ver el contenido completo vamos a tener que armar como si fuera una especie de rompecabezas y yo creo que nadie va a ver un vídeo de 48 minutos si no me interesa que ahí si quiere se lo vamos a dejar a youtube pero todo lo demás fraccionado lo vamos a ver en las diferentes redes y los diferentes formatos visuales que está buenísimo a alguien que le gusta todo lo que es multimedia está buenísimo exacto exacto así que bueno creo que como resumen conclusión podríamos decir instagram tiene vida para rato hay que seguir potenciándolo hay que seguir trabajándolo hay que aprovechar los reels y claramente tick tock por lo menos empezar de a poco ir probando si consideras que tu empresa no es para eso y que no contás con con quizás las personas para hacerlo apoyar algún influencer desde allá apoyarlo de alguna forma que tu marca se empieza a mostrar auspiciando a alguien que ya esté en tick tock esa puede ser otra manera no es necesario que lo hagas todo vos puedes apoyar algún influencer pero son dos redes que tienen para rato por ahora no creo que una elimina la otra me parece que van a seguir siendo muy complementarias y que casi todos están usando las dos al mismo tiempo incluso así que creo que esto de bueno quién va a destronar a facebook y todo eso no sé si va a pasar algún día creo que es más una cuestión de ser multiplataforma y chau así que a disfrutarlo y a meterse en todas y en cada una de ellas hay una sinergia muy interesante entre tick tock y reels que se están complementando creo que como ninguna otras redes están funcionando si se quieren paralelo están compitiendo pero a su vez están generando un producto y una manera de elaborar contenido muy interesante por todos los que estamos en marketing digital en estos momentos sí exacto así que bueno amigos suscríbanse a nuestro canal recuerden de activar la campanita ya que subimos material todas las semanas mi nombre es julián galiano y junto a gastón funes acá estamos como cada lunes charlando un poquito de marketing digital de estrategias y de noticias nos vemos en la próxima semana para seguir hablando sobre más novedades de la industria de la comunicación digital bastón me alegro que ya te estés aclimatando el horario de las 6 de la mañana y nos vemos en el próximo lunes chau juli gracias cuídense como siempre chau chau un abrazo chau 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 Gracias por ver el video.